¡Suscríbete al canal! No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad ¡Suscríbete al canal!